¿A qué suena un Berlín de pie, aplaudiendo? ¿A qué suena un auditorio y a qué suena el éxito? Bueno, hay que ir poco a poco y la verdad es que el hecho de haber estrenado en Berlín, pues dice muchísimo. Yo estoy muy orgullosa de él, le quiero muchísimo y le admiro, ¿no? Y cada día más. Viendo el esfuerzo que tiene en las cosas que hace y viendo la dedicación absoluta y plena que tiene respecto a todo lo que tiene en mente y todo lo que él quiere crear. Así que, bueno, me estoy liando. Berlín ha sido increíble. Pero además decía Alex, el papá de todos vosotros, dice Edu es un director trepidante. Quien lo hemos visto en la película, a mí me has partido el alma en varias veces. Bueno, gracias. Es uno de los personajes que gusta hacer, ¿no? El tuyo. A mí me encanta hacer personajes tan extremos. O sea, dime tú quién a lo largo de mi carrera me va a volver a proponer hacer un personaje con un culo en la cara. Es una cosa metafórica, obviamente. Habla de una persona que tiene una deformidad física. Entonces, en este caso, Edu lo llevo al extremo y me colocó una prótesis de un culo en la cara que lógicamente era súper impactante. Es muy complicado ocurrir con una prótesis así porque durante las horas de rodaje no apenas podía comer sólido, apenas podía hablar, no se me entendía. Yo, lógicamente, mi piel sudaba al no estar al aire libre. Pues mi piel del calor de la prótesis sudaba, me hizo un poco de reacción. O sea, lo pasé mal. Fue muy duro. Pero sí que es cierto que luego vi el resultado y me volvió loca. Digo, qué bonito cómo se muestra, en mi caso de mi personaje, como considero que en el resto de los personajes de la película. Sí, pero es que en tu caso, tus silencios, lo que no cuentas, esas energías que dejas entrever, como actriz, cómo has canalizado todo eso, porque entre otras cosas también es un ser humano. O sea, cómo eso se lleva después a casa. Era muy complicado porque realmente al no tener apenas texto y al no poder desahogarme hablando, que es al final lo que necesita el ser humano para desahogarse, es hablar, gritar, chillar, enfadarse. Yo no podía hacer nada de esto. Yo lo único que tenía para poder expresar eran mis ojos. Entonces era muy complicado. Fue una cosa verdaderamente dura a nivel emocional. O sea, yo estaba agotada, de verdad. O sea, ya no solo porque no ingerí ese alimento, sino porque psicológicamente el personaje estaba suponiendo algo durísimo para mí. Emocionalmente fue súper duro interpretarlo, de verdad. Yo creo que el personaje más complicado que he hecho de todos los personajes que llevo. Y el que más te ha exigido además mentalmente. Sí, sí. Y edu muchísimo. O sea, yo creo que precisamente por ser mi amigo, por conocerme tan bien como me conoce, creo que hay pocas personas en esta vida que me conozcan tan bien, me exigía lo que me exigía y sabía que él me podía sacar lo que justo sabía que podía sacarme. No sé si me explico. Entonces me exigía el máximo y precisamente hacía clic donde sabía que tenía que hacerlo. Y fue muy duro, muy duro. De eso te decía un grande... Fue muy bonito, disfruté en todo momento. Te decía un grande del cine que a veces había personajes que uno llegaba a casa, se tenía que mirar al espejo y decir, hey, que sigo siendo yo. ¿Tú eres de esas, de las que arrastras un poquito de esa energía o eres capaz de separarlo? Hombre, intento separarlo. Intento separarlo, pero sí que es cierto que en personajes tan intensos como puede ser Samantha en pieles, me costaba. Yo llegaba a mi casa e incluso de la sensación de la prótesis, mi sensación era que la seguía teniendo. Aunque me la hubiesen quitado, pero era tal la presión y que me parecía que la seguía teniendo. Y yo recuerdo que llegaba a casa, me lavaba la cara, me desmaquillaba y me miraba al espejo y me caía derrotada. O sea, fue un rodaje muy duro, muy duro. ¿Cuánto del alma de Edu está en esta película? Toda, toda. O sea, su alma entera en esta película, entera, absolutamente. Bueno, tú que eres, ya para terminar, muy instagramera, de guardarte momentos y fotos y lugares, si tuvieras que quedarte con una fotografía que definiera esta película, ¿qué fotografía sería la que definiera pieles o tu papel en pieles? ¿Mi personaje en pieles o pieles? Te dejo las dos opciones, te voy a dejar dos fotos, la de tu personaje y la de la película. Bueno, hay un momento que a mí sí me quedará grabado siempre, que es la secuencia en la que Samantha, en la que el padre de Samantha le coloca al unicornio y ella de repente se lo quita y está destrozada porque es algo tan heavy. El genio. El genio. Es algo tan heavy que ella, ya la has visto, ella se pone a llorar desconsolada como una loca. En esa escena hubo muchos planos cortos y entonces Edu vino y estaba en el set conmigo y entonces él me iba dirigiendo y me iba diciendo las cosas de las que me he referido antes, que él sabe dónde hacer click. Pues hubo un momento muy bonito en el que él se acercó, muy de cerca, porque la cámara estaba muy cerca, era un plano extremadamente corto, corto, pues me iba guiando y me iba diciendo una serie de cosas y la verdad es que para mí fue uno de los momentos más especiales del rodaje. Esos susurros no se olvidarán nunca. Nunca. Ana, toda la suerte del mundo en el Festival de Málaga, que os la merecéis y que la película tenga mucho recorrido porque tu papel es extremo y debe de ser considerado. Gracias por todo. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Gracias.